¿Qué es la cárcel de Raúl Quiatro? Martín, quien recibió un fuerte golpe en la cabeza, que le puso en estado de gravedad durante unos cuantos días y tiene síntomas de una parálisis de un lado de su cuerpo y no le están dando atención médica. Y los médicos que le atendieron, el neurocirujano que le atendió en el hospital provincial de Santiago de Cuba, está esperando que lo envíen a consulta. Lo trasladaron a la prisión de Boniato y no lo envían a consulta. El médico emitió un documento incluso para que lo remitiesen y el jefe de la prisión y la policía política dicen que ellos no entienden, no les interesa un documento de un médico civil. Ese tipo de movimiento lo determinan los médicos militares.